Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Hoy es domingo, día del Señor, domingo 17 de diciembre. Estamos en el segundo día de la novena, en honor al niño Jesús. Ofrezcamos esta Santa Misa Gregoriana por el eterno descanso de Ramón Padilla, Emélida Moreno, Hipólita Villanueva, Francisco Montilla, Refugio Jaimes, Rutilio Campos, Cirilo Borjas, Teodora Palacio, Leobardo Sánchez, Celerina Sánchez, Javier Sánchez, Jesús Zarco, Amalia Bautista, Rogelio Zarco, Genaro Zarco, Austreberto Zarco, Ricardo Zarco, Ángela Sánchez, Elizabeth Zarcos, Evelyn Zarco, Mariluz Zarco, Julissa Zarco, Gustavo Hernández, Emidio de Dios Ávalo, Jiménez de la Cruz Sofía, Jiménez de Tabasco. Ofrezcamos esta Santa Eucaristía por la familia de Raúl Barajas Álvarez para que Dios los bendiga y los proteja siempre. Por el eterno descanso de Carmen García, Ofelia Gaviña, Emélida Moreno, por todas las benditas ánimas del Purgatorio, Gustavo Adrián Hernández, Elías Pérez Vega, Israel Pineda, María de los Dolores Gutiérrez, José Luis Valencia, Ángel Fidel Arellano, Angelina Méndez, Eloy Díaz, María Luisa García, por la salud de Caterin Estefanía, Rescalva Gallardo y familia. También oramos a Dios por el eterno descanso de Catalina Rodríguez, Emélido López, Belén Rosillo, Manuel Rodríguez, Audencia Serrano, Miguel Rodríguez. En acción de gracias a Dios y al doctor José Jorge Hernández por el milagro de Arlene Durán, por la salud de Amalia y Esther Flores. Queridos hermanos, en este día la palabra de Dios nos va a enseñar que Juan el Bautista era la voz que clamaba en el desierto. El desierto, un lugar árido, un lugar donde no se escucha, donde no hay gente, donde poco, poco, poco hay vida. Y en ese lugar Juan predicó. Ese desierto somos nosotros. Y la palabra que se predica es la palabra de Dios. Y tan poderosa es la palabra que inclusive en nuestra vida, cuando es bien predicada, puede dar frutos. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. ¡Aplausos! 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 Por el sol, Mesías, el sol de justicia, Jesús que nos guía y nos acaricia. Por el sol, Mesías, el sol de justicia, Jesús que nos guía y nos acaricia. Con mucha alegría, llegó la Navidad, es tiempo de armonía, fe y hermandad, con mucha alegría. Llegó la Navidad, con mucha alegría, llegó la Navidad, es tiempo de armonía, fe y hermandad, con mucha alegría. Llegó la Navidad, es lo que pedimos esta Navidad. Adivino niño, amor y hermandad, es lo que pedimos esta Navidad. Adivino niño, amor y hermandad, con mucha alegría. Con mucha alegría, llegó la Navidad, ya es tiempo de armonía, fe y hermandad, con mucha alegría. Llegó la Navidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios que somos pecadores. Vamos a reconocer nuestras faltas. Dice la palabra de Dios, soy la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Señor, nos preparamos para muchas cosas, menos para la venida del Señor. Andamos preparados por si acaso mañana no hay comida, no hay gas, no hay algo, no hay combustible. Pero no nos preparamos por si acaso mañana nos morimos, por si acaso mañana nos encontramos con Cristo. Pidámosle perdón a Dios de nuestras faltas, nuestra falta de preparación. Y arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Vamos a encender la tercera vela de la corona de Adviento. Durante estos dos domingos anteriores se han encendido dos velitas. Hoy vamos a encender la tercera y estamos esperando para el día 24 de diciembre encender la última velita. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ya viene el Señor. 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 que un sin congreso ya se acerque al Señor, ya se acerque al Señor, ya se acerque al Señor. Oremos. Oremos. Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo. Concédenos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, tenga la bondad de sentarse. Y vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros, y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma, y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación, y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas, así como la tierra echa sus brotes, y el jardín hace germinar lo sembrado en él. Así el Señor hará brotar la justicia, y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso los ojos en la humildad de su esclava. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Desde ahora me llamarán dichosa todas las naciones, porque ha hecho en mí grandes cosas, el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega, de generación en generación a los que le temen. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordarse de su misericordia, vino en ayuda de Israel su pueblo. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sometanlo todo a prueba, y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal. Que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo, y en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Se conserva irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. Palabra de Dios. Se acerca el Señor, 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 aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a Dios, Señor. Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas, para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron, ¿Entonces por qué bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, y a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes Amén Tenga la bondad de sentarse, por favor Buenos días, buenas tardes y buenas noches A ver, pásenme la lista a ver quiénes son los responsables de la misa hoy Levante la mano los que vinieron ayer al primer día de la novena, a ver venga para verlos bien van en la mano los que vinieron al segundo día de la novena levanten la mano van en la mano los que vinieron por primera vez vamos a dar un aplauso de bienvenida a ellos hoy la celebración está a cargo de las fuerzas vivas de la comunidad fuerzas vivas de la comunidad vamos a dar un fuerte aplauso para ellos que Dios les bendiga que Dios les acompaña vamos a compartir un poquito la palabra de Dios ayer estaba hablando un poquito de los profetas ¿se acuerdan? ¿sí o no? a ver, algún niño que esté despierto no, pues sí pero que se acuerde que se acuerde lo que significa profeta ¿se acuerdan lo que yo leí que significa profeta? ¿qué es un profeta? el profeta es el que regaña el que corrige el que habla de Dios el que te pega el papá y la mamá el que nos enseña yo le dije, claro un profeta es esto, esto y esto y el niño que me lo diga así como yo lo dije me trae un regalo allá, Yoli, por favor yo les dije ¿se acuerdan o no? a ver yo dije el profeta el hijo de Dios ¿cómo? el hijo de Dios está cerquita, ya casi a ver ¿qué es un profeta? predica la palabra de Dios a la persona para que la escuche le falta un profeta le llama un profeta le llama ¿qué es un profeta? piénselo más el que nos corrige a ver, ¿dónde está el juguete? para los niños, a ver no, no, ni los grandes acuerda el profeta es palabra de fuego no, pero eso no fue lo que yo le dije a ver, ahí viene el juguete pues de los dos sus palabras tienen fuego eso es lo que lo que tiene la palabra fuego pero ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿quién es el profeta? una persona mandada por Dios ¿cómo? una persona mandada por Dios ¿una qué? persona mandada por Dios una persona mandada por Dios esta está casi caliente casi caliente casi caliente ¿ah? no, no ¿quién? ¿quién? o diga el nombre sino ¿qué es un profeta? es quien predica la palabra de Dios casi le falta una pedacito este está a ser más cerquitica este está más caliente nuestros papás sus papás a ver este está más frío ¿qué es la palabra? está cerca el que edifica el que edifica ese es el constructor el albañil el profeta construye ay no se van a ganar el regalo estos pelados por dormido pongan en pila hable, hable los padres la mamá a ver anuncia la palabra de Dios eso hace el profeta anuncia la palabra de Dios el que quema con la palabra está cerquita pero le falta proclama y reclama la palabra de Dios está cerquita está cerquita ya, ya acaban las oportunidades eso para que pongan las pilas y despierten los pelados el profeta y si quieren miren el video de ayer de la misa es el hombre de Dios que predica la palabra de Dios lo dije o no lo dije eso lo dije de primerito y después de ahí le dije el pelado que ponga las pilas le voy a dar un regalo y todos quedaron dormidos pongan las pilas para ver si mañana sigan participando por ahí se quedaron con los regalos regresen los puques tráiganmelo para acá por si acaso alguno alguna otra pregunta ténganmelo por aquí oigan hoy vamos a hablar un poquito ayer hablábamos de que profeta de Isaías no de Isaías no de Elías Elías era el hombre de fuego la palabra quemaba se acuerdan o no hoy vamos a hablar un poquito a ver vamos a buscar en la Biblia Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 23 vamos a hablar de Juan el Bautista de quien vamos a hablar otra pregunta puede ser cuáles profetas hemos mencionado llevamos dos Elías y Juan el Bautista no se olviden y el otro que hablamos fue de Jesucristo tres profetas llevamos tres para que cuando pregunte otro día cuántos profetas hemos mencionado usted va a decir tres ¿cuántos? tres ¿quiénes son? Elías Juan el Bautista y Jesucristo vamos a hablar un poquito de Juan el Bautista miren lo que dice San Juan 1 23 y siguiente escuchen dijo yo soy una voz que grita en el desierto ¿quién era Juan el Bautista? léalo que usted tiene el micrófono niña dijo yo soy una voz que grita en el desierto ¿quién era Juan? una voz una voz que grita en el desierto ¿una voz que qué? que grita en el desierto o sea que los profetas son gritones ¿sí o no? una voz que qué? que grita ¿a usted alguna vez lo han gritado? ¿lo han regañado? ¿y por qué lo gritan a uno? ¿por qué lo regañan? porque no hacen caso ¿sí o no? ¿conocen algún niño desobediente que no hace caso? que la mamá le dice le dice le dice y le dice no lo vea no lo vea no lo vea y el pelado no hace caso ¿qué es un profeta? aquella persona de Dios que predica palabra de Dios ¿y qué hacía Juan? era una voz que gritaba en el desierto ¿cuál es la cita bíblica? Juan 1 23 23 la voz que grita en el desierto ¿y qué gritaba? ¿qué decía? oigan allanen el camino del Señor aplanen el camino del Señor ahora ¿dónde gritaba Juan? ¿dónde gritaba Juan? en el desierto a ver en el desierto hay vida hay agua hay árboles bonitos hay árboles frutales ¿qué hay en el desierto? arena piedras ¿qué hay en el desierto? arena piedras nada ¿por qué dice la palabra de Dios que Juan es la voz que grita en el desierto? porque el profeta es la persona que va a pegar gritos y va a decir las cosas y nadie le va a hacer caso el profeta es el hombre de Dios que predica la palabra de Dios anuncia y denuncia pero nadie le hace caso por eso su papá y su mamá se convierten en profeta cada vez que lo anda gritoneando y llamando la atención y ustedes vuelven un desierto ¿usted no ha visto que hay niños que son parecen ciegos sordos y mudos? ¿han visto o no? el papá le habla y le entra por un oído y le sale por el otro ¿conocen algún niño así? no lo vean no lo vean que el papá le habla la mamá le habla le habla y le habla y el pelado no presta atención que el papá y la mamá le dicen le dicen le dicen y el niño no hace caso ¿no han visto alguno? el desierto representa a aquellas personas que por más que se les diga por más que se les explique por más que se les enseñe no hacen caso igual los jóvenes la mamá le dice a la muchachita tenga cuidado tenga cuidado tenga cuidado y la muchacha dice yo ya soy grande yo ya me sé cuidar yo yo no sé qué yo hago con mi vida lo que quiera se descuidó le metieron gol quedó embarazada no le dijeron que tuviera cuidado que no andaba ahora en eso el profeta es la mamá que le dice a la hija si se pone a jugar a tener relaciones puede quedar embarazada el profeta es el papá que le dice al hijo tenga cuidado tenga cuidado tenga cuidado ayer estábamos en la caravana y me daba pensaba mucho porque había un muchacho en una moto había muchas motos en la caravana y un muchacho en una moto levantando la moto en una sola rueda y yo decía caballito caballito y yo decía ay señora agárralo porque si se cae yo no lo voy a agarrar el profeta es el papá que le dice al hijo tenga cuidado tenga cuidado no pongas la moto en caballito no levantes esa moto en una sola rueda se puede caer usted imagina que caiga un pelado a alta velocidad a caballito usted imagina que le pasa le salen los dientes le parte un brazo y después empieza a chillar quien es el profeta aquella voz que grita que habla que enseña pero que no le hacen caso el profeta también es el padre que le dice a los católicos no reciban a los evangélicos tengan cuidado con los protestantes no se pongan a escuchar música protestante lo han escuchado no tengan cuidado con la doctrina protestante no anden de culto en culto tengan cuidado porque los están engañando no vayan a esos lugares no vayan a esas reuniones y dice la gente Dios es el mismo Dios es uno solo eso es falta de educación no recibir a los protestantes vienen con la Biblia yo si los recibo yo soy católico encuménico yo soy un católico moderno a mi nadie me va a confundir católico ignorante seguro protestante y de la noche a la mañana vimos al don con un saco y con corbata y con la Biblia debajo del brazo y no solo eso y la doña con un faldón y convirtieron a protestante ¿por qué? porque no hicieron caso cuando uno no hace caso le pasa como cuando yo era niño ¿saben qué me pasó a mi cuando era niño? por desobediente una seña que nunca se me ha borrado yo cuando era niño prestenme el brazo este el día de las velitas para la inmaculada del ocho en la noche al nueve era costumbre para nosotros encender las velitas al frente de la casa porque pasaba la virgen nos lo enseñaba y como quedaba mucha espelma yo agarraba la espelma y la metía en un vaso de ¿saben que sabían unos vasos de aluminio ¿se acuerdan? ¿si lo han visto? metía la espelma en un vaso de aluminio y después de eso si hay algún niño que está hablando más duro que el padre va y le da una vueltica va y le camina y después lo trae porque yo ya la garganta no me resiste entonces no voy a poder y entonces agarré la pelma y me fui y la puse en la cocina y la calenté y ustedes saben que eso se calienta tan fuerte tan fuerte tan fuerte tan fuerte yo no sabía que era tan caliente mi mamá me decía tenga cuidado me va a quemar me va a quemar no prenda eso y yo me escondí y lo prendí y aquello hervía de lo caliente que estaba ah pues resulta que agarré un apiador un trapo de la cocina y me fui pero el camino era muy largo y se me calentó tanto la mano que cuando solté la espelma para botarla me cayó todo esto todavía tengo la mancha se me ha pelado me volé la piel se me comó se me hizo una burbuja grandísima yo me acuerdo de ese día como si fuera ayer mi mamá me dijo no prenda la espelma mi mamá me dijo no haga eso mi mamá me dijo tenga cuidado mi mamá me dijo que me iba a quemar y saben que me pasó pues me quemé por desobediente ese es el profeta el que le dice las cosas a tiempo para que usted no caiga en un pecado para que usted no caiga en un vicio y dice la biblia Juan 1.23 es la voz que clama en el desierto y el desierto somos nosotros cuerda de desobedientes que por más que nos hablen y nos digan no hacemos caso que es lo que hacemos lo que queremos yo soy grande yo hago con mi cuerpo lo que quiera yo vivo a mi manera yo no me caso por la iglesia yo tomo miche cuando quiera yo fumo lo que quiera yo más cochimú cuando quiera yo voy a los brujos donde quiera a mí me gustan los hombres y yo soy hombre a mí me gusta la mujer y yo soy mujer a mí eso no me interesa yo no me confieso yo no comulgo yo no le hago caso a nadie yo soy grande tengo cédula y soy mayor de edad y haré siempre lo que me parece ese es un desierto y que es el desierto donde hay aridez mire en aquel lugar que está allá cuando usted pueda pasa por el pesebre y echan un ojo ahí lo que hemos plasmado en ese lugar es el desierto en este lugar es el desierto tiene color como amarillo y en este lugar hemos plasmado la montaña de judea cuál es la diferencia que lo verde se ve bonito a los ojos y aquello que es tierra arena y piedra no tiene más nada que ver el desierto son las personas que se vuelven así paliduchas en la fe amarillentas en la fe que por no hacer caso por hacer lo que quiera mire las condiciones por ejemplo ustedes no han visto que en la caja de cigarrillo dice nocivo para la salud lo han visto o no ah pero si fuman alguno en la caja de cigarrillo dice esto es nocivo para la salud y aparece alguien por ahí con los dientes amarillos y feos el cigarro hace daño a la salud puede ocasionar cáncer el cigarro le pone los dientes amarillos y hasta carie le da se lo daña y aún sabiéndolo que hace la gente ustedes no los que no viven a la misa fuman conocen alguno que por más que sepa fuman dice la botella de aguardiente el uso excesivo puede ser nocivo para la salud se puede marear se puede emborrachar y la gente a pesar de eso fuma toma los brujos son unos mentirosos le roban en la plata a la gente le dicen mentiras y a pesar de eso la gente anda donde los brujos la moza le puede hacer perder el hogar eso no lo dice pero lo digo yo le puede hacer perder el hogar la moza puede perder su familia puede perder sus hijos puede perder su casa puede perder todo por andar con la moza y a pesar de eso usted no ha visto que hay hombres que andan con la moza los que no vinieron no han visto o no lo han visto el desierto somos nosotros cuando se nos ha hablado se nos ha dicho de las cosas de Dios y nos portamos como desobedientes eso lo dice Juan 1 23 repítalo dijo yo soy una voz que grita en el desierto que decía la voz allanen el camino del señor preparen arreglen el camino del señor ya para terminar durante estos días ustedes y yo nos estamos preparando para celebrar el nacimiento del niño Jesús habrán personas que digan Cristo no nació en diciembre Cristo no nació en ningún 24 eso es mentira y tienen la razón la fecha de nacimiento de Jesucristo no fue un 24 de diciembre oigan escuchen ay padre como va a decir usted eso en ese tiempo ahorita actualmente hay nieve en Israel y cuando Cristo nació dice la Biblia que habían pastores es decir estaban las ovejas y cuando hay nieve no hay árboles no hay vegetación la nieve quema todo y entonces no nació un 24 y porque la iglesia católica entonces celebra el 24 de diciembre 25 de diciembre el nacimiento del niño Jesús si la Biblia dice que ese no es el día dígame usted cuando nació Jesús para mí Jesús nació en noviembre en septiembre en octubre en agosto pues celebrele usted el cumpleaños allá y déjenos a los católicos celebrar el cumpleaños al niño Jesús el 25 cuál es el problema la iglesia católica coloca una fecha la iglesia católica no celebra la fecha del 25 el diciembre celebra es el nacimiento y por qué el nacimiento porque el día 25 de diciembre estaba consagrado a lo más grande a lo más grande que era el sol el sol naciente que era el emperador la iglesia tomó la fecha y la cristianizó quitó al emperador y le dijo váyase para allá y colocó a Jesucristo como el sol que nace de lo alto entonces nosotros los católicos celebramos el 25 de diciembre como nacimiento de Jesucristo dicen los protestantes pero eso no lo dice la Biblia la Biblia no dice cuándo nació Jesús la Biblia no dice Jesús nació tal fecha tal hora tal día la Biblia dice que Jesús nació en un pesebre eso es lo que tenemos aquí al frente que habían pastores eso es lo que tenemos que fue un día común y corriente donde había sol donde había verano eso es lo que celebramos la fiesta el cumpleaños del niño Jesús y mientras nos preparamos para ese cumpleaños dice San Juan preparen el camino del Señor y que significa preparar limpie su casa haga el pesebre quite los mugres quite la telaraña lave la ropa deje el desorden esa cocina que tiene sucia y mugrosa baila limpia esa cama que está descendida baila regla preparar el camino del Señor es limpiar y acomodar lo exterior pero también lo interior esa olla que están curtidas amarillas y negras va a ser una buena limpieza dígame la como que llama eso donde hacen las arepas cuando uno lo compra ¿de qué color es el Budare? plateado a ver los niños una pregunta ¿de qué color tiene el Budare su mamá? no, no, no y era plateado el pedazo de Budare donde hacen las arepas todos los días échale una limpieza también prepárese acomódese o no si quieres revíselo de aquí para que vean que también están negros de tanta candela se ponen negros y nadie los limpia preparar el camino del Señor también significa confiésese preparar el camino del Señor también significa deje las groserías deje los vicios navidad no es para tomar miche navidad no es para andar de fiesta en fiesta navidad es para compartir con la familia prepara el camino del Señor venga a la misa el 24 de diciembre vamos a hacer la misa en la mañana y en la noche vamos a celebrar el nacimiento del niño Jesús vamos a celebrar todos este compartir preparar el nacimiento del niño Jesús significa cambiar renovar nuestra vida vos que clama en el desierto allanen preparen el camino del Señor que esta palabra aunque sea corta nos ayude a todos a reflexionar nos ayude a todos a entender que debemos limpiar nuestra conciencia que debemos limpiar nuestra alma de toda la suciedad y el mugre que como albudare que usted tiene en su casa se le ha pegado échese una limpiecita también si puede confesarse pues échese una confesada pero prepare el camino que la palabra de Dios habite en nuestros corazones profesamos nuestra fe en Dios diciendo todos creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén queridos hermanos elevemos nuestras oraciones a Dios pidiéndole a Él por cada una de nuestras necesidades pidiéndole a Él por cada uno de nosotros para que la Iglesia descienda y cuerpo de Cristo bajo la maternidad de María acoja en su seno a todos los hombres y haga llegar su mensaje de sabiduría libertad y amor a los que se han alejado del Evangelio oremos a nuestro Dios para que la encarnación de Cristo en una humanidad como la nuestra abra la mente y el corazón de los que gobiernan las naciones para que promuevan la solidaridad el respeto a la vida y la defensa de la libertad de todos los hombres del tercer milenio roguemos al Señor para que cuantos sufren a causa de la enfermedad el odio la miseria o la división de sus familias descubran en sus corazones el germen de vida que nos trae el Hijo de Dios y desde su situación esperen con ilusión los cielos nuevos y la tierra nueva que nos anunciará la estrella de Belén roguemos al Señor para que al celebrar esta Eucaristía nos abramos a su poder vivificante nos regeneremos como descendencia de Cristo y nos renovemos con la fuerza del espíritu de su amor roguemos al Señor para que junto a María esperemos al Emanuel y como ella lo acojamos en nuestras vidas y lo demos por el amor a lo que aún no lo conocen o rechazan roguemos al Señor por cada uno de nosotros que hemos escuchado esta palabra para que en este tiempo de Adviento preparemos el camino del Señor que se acerca roguemos al Señor para que no seamos sordos a la voz de los profetas que nos hablan para corregirnos nuestros padres y seamos personas obedientes a lo que papá y mamá mandan roguemos al Señor por todas aquellas personas que viven como si Dios no existiera que no escuchan la palabra de Dios ni los mandatos del Señor para que esta palabra les ayude a crecer en gracia y a reflexionar roguemos al Señor escucha Padre de bondad nuestra súplica y oraciones aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces por Jesucristo nuestro Señor tenga la bondad de sentarse vamos a la presentación de las ofrendas por favor bueno vamos a darle gracias a Dios por la familia Hernández Ángel y Camacho y por las fuerzas vivas quienes están encargados de esta celebración eucarística y hoy presentan sus ofrendas ante el altar vamos a recibir en este momento las ofrendas luz recibe Señor esta luz que el fuego de tu amor habita en nuestros corazones y esa llama nunca se apague que Dios Todopoderoso le bendiga y que la luz de Jesucristo ilumine tu vida y tu corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén dé la vuelta y muéstrala un fuerte aplauso pan y uvas pan que nos entregaste y la fruta de la vid y del trabajo del hombre para el alimento de nuestras vidas que Dios Todopoderoso les bendiga que Dios Todopoderoso les acompañe y que en sus hogares nunca falte lo necesario en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén presente en el pueblo den la vuelta y muéstralo fuerte aplauso para ellos frutas que estos frutos cultivados por la mano del hombre sirvan para tus servidores bendice el campo y las cosechas de tu pueblo Señor que Dios Todopoderoso les bendiga les multiplique el ciento por uno en vida y salud estos alimentos estas frutas que presentan ante el altar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén presenten al pueblo por favor vamos a colocarla por aquí por favor muchas gracias esa fruta doña Aurora para que haga una tizana por favor han llegado bastantes frutas no he comido tizana yo quiero comer tizana y para que los monaguillos también coman tizana artículos de limpieza productos para la limpieza de tu templo Señor que Dios Todopoderoso derrame su santa bendición sobre las ofrendas de estos artículos de limpieza que van a embellecer nuestro templo que bendiga a todas las personas que hacen posible que lleguen a este lugar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo preséntalo al Señor por favor Víveres recibe estos alimentos Señor bendice la vida de aquellas personas que salen día a día en busca del sustento familiar y que en esta fecha no falte el alimento en nuestros hogares que Dios a quien sirvo como sacerdote derrame su santa bendición sobre las familias que colocan su granito de arena para que en la casa de Dios no falte el alimento en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén muéstrenlo allá primero gracias aquí por favor muchas gracias flores recibe Señor estas flores que representan la belleza de tu tierra que Dios todo poderoso derrame su santa bendición sobre todos los cultivos sobre todos los jardines que Dios mande el agua necesario para que las flores sigan saliendo y alegren la casa de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén muéstren las flores estos son flores naturales ok de estas son las flores que yo quiero esto yo no sé cómo llamarla cómo llama esto y zora las amarillas estos son girasoles y estas otras amarillas estos son campanas y esta muéstrenla para allá muéstrenla para allá esta cómo se llama las rosadas paraíso rojo ese es paraíso rosado miren ustedes en su casa tienen flores para el día de la patrona ¿cuándo es el día de la patrona? mañana para el día de la patrona viene el obispo viene la comunidad y vamos a hacer una misa en la tarde tráigase un ramito de flores así hágale un ramito de flores a la virgen vamos a colocar a la patrona allá arriba por primera vez y ahí la vamos a dejar para que sea la entrada del pueblo miren nada cuesta estos son flores de jardín son flores que ustedes tienen en la casa tráigale flores a la virgen mañana a las seis de la tarde tráigale un ramo de flores déjese pichirre de ese tacaño de ese perezoso no las va a comprar pídale a la vecina pídale a la abuela en las casas de ustedes hay flores tráiganlas para que cuando terminemos la celebración vamos todos y les llevamos las flores a la virgen los espero mañana con las flores gracias duele para ir fuerte aplauso familia que la familia sea consagrada a ti señor y en ella empieza a producir fruto la semilla del amor y de la fe que Dios todopoderoso derrame su santa bendición sobre esta familia que Dios todopoderoso aleje de ustedes cualquier acechanza del enemigo traiga bendiciones incesantes en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén fuerte aplauso para ellos estipendio te presentamos señor este estipendio que sea de ayuda para tu servidor que Dios todopoderoso derrame su santa bendición sobre aquellas personas quienes colocaron su estipendio su ofrenda para esta celebración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén gracias fuerzas vivas de la comunidad los responsables de esta celebración vamos a pedirle a Dios por ellos para que los siga bendiciendo las fuerzas vivas son los que nos representan son los que están al frente vamos a pedirle a Dios que le siga dando sabiduría para seguir trabajando que el Dios del cielo a quien sirvo como sacerdote les bendiga les acompañe en el trabajo que están realizando en esta comunidad y les bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Dios les pague Dios les bendiga gracias bueno llegó el momento de la ofrenda el que quiera colocarse de pie y traer su ofrenda ante el altar lo puede hacer dos aquí adelante dos allá en el medio vamos a presentar la ofrenda está cerca los de atrás se quedan allá allá va a llegar dándole gracias a Dios por la vida por la familia por cada beneficio recibido y si usted quiere hacerlo desde su casa lo puede hacer en este momento es el momento de la ofrenda no de hablar por favor te presentamos Señor con ofrenda nuestro canto en este ritmo sube a lo con alegría y amor a ti te glorificamos bendito sea Señor te presentamos Señor con ofrenda nuestro canto en este ritmo sube a lo con alegría y amor a ti te glorificamos bendito sea Señor la gloria de Dios Padre y la del Hijo también con el Espíritu Santo forman un trío de amor invítanos a tu mesa bendito sea Señor la gloria de Dios Padre y la del Hijo también con el Espíritu Santo forman un trío de amor invítanos a tu mesa bendito sea Señor Señor Tu sangre nos deja limpio, todo nos purifica Tu cuerpo que para el vino el camino nos indica Bendito sea por siempre y alabado mi Señor Tu sangre nos deja limpio, todo nos purifica Tu cuerpo que para el vino el camino nos indica Bendito sea por siempre y alabado mi Señor La gloria de Dios Padre y la del Hijo también Con el Espíritu Santo formando un trío de amor Invítanos a tu mesa, bendito sea el Señor La gloria de Dios Padre y la del Hijo también Con el Espíritu Santo formando un trío de amor Invítanos a tu mesa, bendito sea el Señor La gloria de Dios Padre y la del Hijo también Con el Espíritu Santo formando un trío de amor Invítanos a tu mesa, bendito sea el Señor Oren queridos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Oremos A Señor que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega Para que así cumplamos el sacramento que Tú nos distes Y se lleve a cabo en nosotros la obra de tu salvación Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con todos ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado Tú nos has ocultado el día y la hora En que Cristo tu Hijo, Señor y Juez de la historia Aparecerá revestido de poder y de gloria Sobre las nubes del cielo En aquel día terrible y glorioso Pasará la figura de este mundo Y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva El mismo Señor Que se nos mostrará entonces llenos de gloria Viene ahora a nuestro encuentro En cada hombre y en cada acontecimiento Para que lo recibamos en la fe Y por el amor demos testimonio De la espera dichosa de su reino Por eso, mientras aguardamos su última venida Unidos a los ángeles y a los santos Cantamos el himno de tu gloria Santo, 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 santo Es el Señor del universo Que nos está en el cielo Y la tierra de su gloria Osana, 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 osana en el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Que pueda colocarse de rodillas lo debe hacer en este momento, por favor Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Yo creo en ti, Señor Aumenta nuestra fe Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Yo creo en ti, Señor Aumenta nuestra fe Hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Lo que amamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Ven, Señor Jesús Ven, Señor Jesús Ven, Señor Jesús Así pues, Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuanto participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate, Señor Con el Señor de tu Iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Jesús Alfonso Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Eposo San José Los apóstoles Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Así seame Así seame Así seame Mi Señor Mi Dios Así seame Así seame Mi Señor Así seame Así seame Mi Señor Mi Dios Así seame Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todo lo mal Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libre de pecado Y protegido De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Se les dejo Mi paz Se les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Mira a la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Vamos a cantar El Cordero Y al final Compartimos la paz Por favor Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad Ten piedad Ten piedad Líbrame por la recepción Del pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Jamás perdón Danos la paz Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes Invitados a la cena Del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Basará para sanar El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarda y custodia Nuestras almas Para la vida eterna Amén Vengan la bondad La persona que van a comulgar Vamos a hacer dos filitas Por el centro Les recuerdo a los niños Que la comunión no es un juego Si usted no ha hecho la primera comunión Es mejor que no se levante A recibir a Jesucristo Espérese a hacer la catequesis Y luego reciba a Jesucristo Lo demás Invito a guardar silencio Y a orar Y si no está orando Escucha el canto Y a través del canto Eleva tu oración a Dios En este día Una hermosa luna Debajo del palmar Las estrellas brillan Porque llega Navidad Las estrellas brillan Porque llega Navidad Y al mayanera Les traigo un galerón Bien baila Bien canta Para esta ocasión Bien baila Bien canta Para esta ocasión Dime que les cuente Lo que me sucedió Encontré el follaje Donde nace el niño Dios Encontré el follaje Donde nace el niño Dios Hay una hermosa luna Debajo del palmar Las estrellas brillan Porque llega Navidad Las estrellas brillan Porque llega Navidad La 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 Luna hermosa luna Debajo del palmar Las estrellas brillan porque llega Navidad Mi alma llanera les traigo un galerón Bien baila o bien canta o para esta ocasión Bien baila o bien canta o para esta ocasión La la y la la la, la 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 la, la 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 Dime que les cuente lo que me sucedió Encontré el follaje donde nace el niño Dios Encontré el follaje donde nace el niño Dios Hay una hermosa luna debajo del palmar Las estrellas brillan porque llega Navidad Las estrellas brillan porque llega Navidad Una hermosa luna debajo del palmar Las estrellas brillan porque llega Navidad Las estrellas brillan porque llega Navidad Que les cuente lo que me sucedió Encontré el follaje donde nace el niño Dios Encontré el follaje donde nace el niño Dios Una hermosa luna debajo del palmar Las estrellas brillan porque llega Navidad Las estrellas brillan porque llega Navidad Mi alma llanera les traigo un calerón Bien bailado, bien cantado para esta ocasión Bien bailado, bien cantado para esta ocasión La lai 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 Pompá, 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 Pompá Pompá, 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 Pompá Pompá, Pompá, Pompá llega Navidad Oremos Imploramos Señor tu misericordia Para que esa comunión que hemos recibido Nos prepare a las fiestas que se acercan Purificándonos de todo pecado Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con todos ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María Digámosle todos Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza Podemos continuar en paz Amén 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 Amén